bienvenido a nuestro canal amor y respeto para todos ustedes si te gusta mi vídeo no olvides darle al botón me gusta sila turcoglui acerca de halil ibrahim jehan una de las noticias más hermosas y verdaderas para ser notificado al instante suscribirse a permitir notificaciones no lo olvides el compañero de slaturkoglui en la serie cranberry sherbet dogukan gungor hizo una declaración sobre el amor de slay halil usted se sorprenderá los detalles están en mis noticias dogukan gungor quien es su compañero en la serie cranberry sherbet slaturkoglui recientemente llamó la atención con sus poses sinceras podemos ver que las amistades del dúo que se conocieron gracias a su asociación en la serie van bien esto es muy importante porque si hubiera un conflicto entre ellos la serie se vería afectada negativamente además gracias a los buenos hábitos de slaturkoglui podemos ver su sinceridad con todo el equipo de la serie en las fotos que comparten slaturkoglui quien comentó que eran como mi familia para los compañeros de set en la serie de televisión emanet antes parece feliz en su nueva familia por supuesto el aumento en el éxito de la serie también se suma a su felicidad vemos que los personajes principales doga y fati han estado compartiendo juntos con frecuencia en los últimos días algunas personas son muy parecidas entre sí incluso hubo rumores de que había una relación entre ellos debido a sus poses sinceras pero quiero reiterar que sólo son socios y han establecido una amistad íntima y ahora les transmito la información que dogukan gungor compartió con un amigo cercano dogukan le dio la siguiente respuesta a su amigo lo que implica que es la y dogukan son muy similares amo y aprecio así la como amiga es una persona muy exitosa y armoniosa pero nunca podremos tener una historia de amor con él porque sé que si la está enamorada de halil ibrahim jehan esa es una gran noticia no es muy importante que dogukan diga esto como una de las personas cercanas a slaturkoglu la declaración de sila en su entrevista de que no está enamorada y las publicaciones de que tuvo algunos problemas con halil después muestran que no están en buenos términos por el momento pero como dije antes hay un gran amor que es visto y conocido por todos un gran amor no termina fácilmente espero que solucionen los problemas lo antes posible el amor le sienta muy bien a esta pareja también me gustaría decir esto si las cosas no mejoran y queda claro que no pueden continuar con su amor siempre apoyo y continúo amando a sila y halil estoy seguro de que compartes los mismos sentimientos no importa si estas dos hermosas personas están juntas o separadas creo que continuaremos apoyándolos como fanáticos sin importar cuán felices estén tenemos que respetar su decisión incluso si admiramos su amor incluso si los queremos mucho si se toma tal decisión solo tendremos que respetarlos les deseo a estas dos hermosas personas mucho éxito y felicidad gracias por ver mi vídeo esperando por tus comentarios nos vemos en mi próximo vídeo para soporte para suscribirse y para recibir noticias de nuevos vídeos activar las notificaciones recuerda les envío mi amor a todos ustedes cuídate mantenerse sano quédate con amor adiós